No más por No más por ser yo una dama No puedo salir avante Esas son puras mentiras Critica mucho la gente Aquí sigo yo adelante Camino siempre decente Mi nombre es Sheira Escobar Se los digo con orgullo Cien por ciento altamirense Cuna siempre es muy valiente Siendo toda una guerrera Humilde y trabajadora Los consejos de mi madre Los he seguido yo siempre Con piezos los he tenido Y me levanto más fuerte Las cosas que yo consigo Son con sudor en la frente Sufrí mucho en el amor Yo entregué mi corazón Me pagaste con traición Sin motivo, sin razón Pero esas cosas a mí Mi hermano me hace valor Ay, 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 ay A todo el camino Aquí sigo yo muy firme Luchando junto a mi gente Cuando me mira decente Aunque trabajo me cueste Siendo toda una valiente Aunque a muchos no les guste Mi familia es lo primordial Saben que los amo tanto Aquí estoy yo pa' ayudarlos Sus sueños puedo lograrlos Orgullosa siempre de ellos Aquí estoy yo pa' apoyarlos Soy yo una mujer sincera Y de muy fuerte carácter Así me enseñó mi padre A no dejarte de nadie Aborrezco las mentiras Y las falsas amistades Me gusta escuchar la banda Pues también soy muy alegre Aunque soy muy reservada Me gusta la cotorreada A veces me doy mis gustos Y a nadie le pido nada Les mando un fuerte saludo Amigos y familiares Le agradezco yo a la vida Las cosas buenas, mi vida No hay que voltear hacia atrás Porque puedes romper esa rete Y un saludo para mi compa Iván ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí nomás quedó por mi taza!